Salom aichem, achim vachayot y kabim, anachom obchechim y salve modayun. Continuamos hoy nuestro aprendizaje diario acerca del asunto del sexto templo. Traigo ante ustedes versículos que hablan acerca de este templo. Vimos lo que Jesús dijo en Mateo 24. Allí, Él señala una profecía de Daniel que dio más o menos 600 años anteriormente. En Daniel capítulo 9, Jesús cita la misma profecía. Y las dos profecías hablan sobre el tiempo en que este dictador, el anticristo, va a estar en el mundo. Dice en el capítulo 9 de Daniel que va a hacer parar las ofrendas y sacrificios. Que van a ver en el templo, quiere decir que es necesario un altar y trabajos de templo. Lo que hoy en día no hay desde que se destruyó en el año 70 después de Cristo. Y hasta hoy, cerca ya de 2000 años, no hay altar, no hay sacrificios. Pero habrán en el futuro un templo que se construirá. Y Jesús añade sus datos y habla sobre la gran persecución que habrá en ese periodo. Hoy veremos otros dos versículos que hablan de forma muy clara acerca de este templo. El primer lugar es según de Tesalonicenses capítulo 2. Quiero leerles desde el versículo 1. Voy a leer y durante la lectura explicaré. Nuestro tema será principalmente, como ya dije, el templo. A pesar de que en este capítulo vamos a leer algunos versículos acerca del regreso de Jesús y el arrebatamiento nuestro. No me voy a ampliar en esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, aquí hay dos cosas que el Espíritu Santo habla por medio de Pablo. La primera es la venida de nuestro Señor y la reunión con Él. A pesar de que son dos eventos cercanos, no sabemos cuán cercano es el uno del otro con relación al tiempo. Quiere decir la venida de nuestro Señor para fundar su reino sobre la tierra cuando baja del cielo y extermina al anticristo y su reinado de maldad. Y durante mil años funda su reino, este es un evento sin lugar a dudas va a ocurrir al final de los siete años del reino del anticristo. Jesús es el que viene a parar esto y extermina este reino del mal. Pero nuestra reunión con Él, quiere decir nuestro arrebatamiento hacia los cielos, no sabemos cuándo va a ocurrir. No sabe nadie cuándo va a ocurrir este evento y cuánto estos dos eventos están en tiempo cercanos el uno del otro. Hay algunos que dicen de que el arrebatamiento va a ocurrir antes de que aparezca el anticristo. Quiere decir siete años antes de que Jesús regrese y que durante este tiempo va a llevarse a cabo la cena de las bodas del cordero. Esta cena que está descrita en Apocalipsis 19, hay otros que dicen que va a venir a mitad de los siete años, quiere decir a los tres y medio años cuando empieza la gran tribulación y el anticristo revela ahí su verdadera identidad, su rostro verdadero. Hay otros que dicen, no, el arrebatamiento es al final, cuando Jesús vuelve, baja de los cielos, nosotros primero somos arrebatados hacia Él y lo encontramos en el firmamento y volvemos junto con Él a tierra. Ahora, no voy a entrar en ninguna de estas tres versiones, solamente las quería decir. Lo que es importante para mí es ser prácticos. En vez de discutir sobre esto y basar las versiones sobre versículos, es mejor estar preparados, estar preparados como un siervo que está esperando a su Señor. Si nosotros nos centramos en nuestro lado práctico, entonces cuando venga el arrebatamiento no estaremos sorprendidos. Si nosotros decimos de que el arrematamiento vuelve después de los siete años y tienen que ocurrir estas y otras cosas primero, puede que nosotros seamos susceptibles a no estar preparados, tal vez. De todas formas, no voy a entrar a esa discusión. Lo único que quiero es centrarme en los siguientes versículos acerca del sexto templo. Así de que yo voy a leer de nuevo el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3, nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esta palabra en griego es apostasí, la gran caída de la verdad, que ya somos testigos de esto en el mundo occidental, que ha abandonado en masas grandes las Escrituras, el amor a la verdad, la palabra, creen en la evolución y en cualquier otra cosa, abandonaron a Dios, han dejado la moral, todas las leyes de la moral se han roto, cosas que era impensable pensar sobre estas cosas. Hay hoy en día como la pornografía, violencia, todas estas cosas ocurren porque han abandonado la verdad, la fe en Dios y los límites se pasan. Y aquí nosotros leemos, dice Jesús, que no va a ocurrir. Nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Esta apostasía ya la vemos. Al anticristo no lo vemos, pero la rebeldía, la preparación del terreno para el anticristo, esto ya lo vemos. Continúa diciendo el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que él se siente en el templo de Dios y ponga su imagen, su estatua, es necesario de que haya un templo. Por eso vemos aquí sobre este templo. Bueno, voy a detenerme aquí y voy a pasar al próximo versículo que habla sobre este templo y esto está en Apocalipsis 11, Apocalipsis 11. Dice en el versículo 1 y 2, leemos lo siguiente. Entonces me fue dada una caña, semejante a una bala de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio. Estos testigos son los olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Leí hasta el versículo 4. Juan recibe una orden de medir el templo para que pueda medir con la caña. El templo es necesario un templo. No solo eso, sino que también el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. De nuevo, este mismo templo que Daniel dijo y los sacrificios que Daniel dijo, aquí los encontramos en Apocalipsis 11, este templo es necesario de que sea construido. Y aquí hay un dato más que es importante. Se le dijo que no midiera el patio porque fue dada a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. Ustedes saben de que la cúpula de la roca está en el sitio que ellos pensaron de que era el lugar santísimo. Así pensaron los musulmanes. El Rabino Goren hizo medidas sobre del templo y él llegó a la conclusión de que el lugar santísimo estaba situado en otro lugar donde está la cúpula de la roca. Será posible, y esta es una suposición mía y no estoy enseñando esto como algo seguro, será posible de que en una etapa determinada, tal vez después de la guerra de Gog y Magog, que el mapa político cambie después de la gran victoria de Israel, entonces tal vez nos darán permiso para edificar un templo y supongo que este templo será edificado al lado de la cúpula de la roca como una solución. Y esto está muy de acuerdo a la política del tiempo en que estamos viviendo. Y entonces, donde estuvieron antes los patios, allí quedarán en la edificación de la cúpula de la roca. Puede ser, no sé. De todas formas, algo malo ocurrirá en el patio, no algo correcto. Se le fue dicho no medir el patio. Aquí hay altar, hay que adoran en él. Hay datos que hablan sobre el patio. Y aquí habla muy poco sobre dos testigos. Son dos testigos que estarán en los últimos tiempos. En el tiempo del anticristo, Dios los manda. Y ellos testifican y evangelizan a un mundo que rechazó a Dios y recibió al anticristo. A un mundo oscuro, pero Dios aún envía testimonio. Tal vez hay personas que estén dispuestas a oír y puedan recibir la fe. Dios hasta el último momento da la oportunidad a las personas de que se arrepientan. Porque los que no se arrepientan serán tirados al fuego eterno. Al fuego del infierno. Bueno, el templo sexto se va a edificar basado a estos versículos. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas queridos. Y les dé un buen día. Shalom, shalom.